El capítulo número 108 de Boruto, Naruto Next Generations, como siempre, ya está en el aire. Y como ya es costumbre, ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos, referencias y si es que existieron en el episodio, los respectivos errores de este capítulo que salió en emisión. Por supuesto, estamos a la mitad del arco de Mirai Sarutobi, en el cual tiene una misión importantísima de cuidar a Kakashi y Gai antes de atrapar a la secta de los adoradores de Yashin. Sin más, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, en una de las primeras escenas podemos ver ese guiño clásico que tienen los japoneses cuando quieren lucir, espeluznantes, es decir, ya es prácticamente un cliché en el anime que cuando un personaje quiere lucir sombrío o dar miedo de más, toma una lámpara, la enciende y la coloca justo debajo de la barbilla para provocar marcadas sombras debajo de sus ojos y posiblemente dar esa apariencia de fantasma o aparición fantasmal que es lo que quieren lograr. En este caso Kakashi es el que la realiza, pero anteriormente personajes como Yamato también lo habían hecho. Finalmente en este episodio Tatsumi hace aparición, y el verla en pantalla indica que realmente la historia ya se está desarrollando rumbo a lo que de verdad queremos, que es la aparición de los adoradores de Yashin. Sin decir demasiado sobre ella, esta chica será una pieza clave para que el conflicto comience a desarrollarse y de hecho será ella quien desencadene y saque de su guarida a los adoradores de Yashin que hasta el momento se han mantenido bastante herméticos y no han querido salir a la batalla. Fuera de ello, no hay ninguna sorpresa con este personaje, no es un shinobi, no es un agente doble y por supuesto tampoco tiene ninguna habilidad especial, en realidad es una chica común y corriente cuya única finalidad y deseo más grande es la capacidad de ver a su madre fallecida por una última vez. En este episodio podemos apreciar como es que en la residencia de Aguas Termales podemos ver estatuas las cuales tienen representaciones de dioses mitológicos de la religión hindú, es decir, esta clase de deidades son bastante importantes para esta clase de culturas e inclusive lo son para el budismo. Dichas deidades son artistas de la guerra, es decir, estaban diseñados y nacieron únicamente con la intención de luchar y de ser sanguinarios en batalla. Una manera muy fácil de reconocer a qué deidad están haciendo referencia estas estatuas aunque a lo largo del capítulo jamás no los llegan a decir y lo utilizan solamente como un recurso narrativo muy de paso es el hecho de que tienen múltiples brazos, de hecho esto coincide con los Ashura para empezar el dios Ashura como tal no existe, sino que en realidad son un grupo de dioses o semidioses increíblemente violentos, los cuales tienen la capacidad de destruir y arrasar con países enteros en sus múltiples guerras. Generalmente no estaban instruidos en la filosofía y no eran muy inteligentes pero lo que sí es que eran extremadamente poderosos y tenían como característica mínima cuatro brazos. Por supuesto, Naruto está inspirado en esta clase de mitología pero el dios Ashura o la representación de Ashura que tiene Naruto está más cercana al budismo ya que su representación no es para nada violenta muy contrario a la representación original donde estos seres eran únicamente portadores de caos en este episodio también podemos ver cómo es que Kakashi y Gai están peleando por un manju el cual es un dulce japonés tradicional. Esta clase de dulces no son del todo bien vistos por los japoneses debido a que se les considera comida de pobres, es decir, son muy sabrosos ya que se trata de un postre tradicional creado a partir de harina de arroz, harina de trigo, azúcar y pasta de frijoles dulces es decir, alimento realmente barato que originalmente venía por parte de China cuando un vendedor logró importar esta clase de alimento por parte de China y lo comenzó a vender en Japón se le cambió el nombre a manju aún así, aunque da la especulación de que este es un alimento de pobres porque literalmente la separación étnica entre chinos y japoneses sigue estando bastante marcada al día de hoy es decir, para los japoneses las cosas que vienen de China por lo general no son del todo bien vistas o son vistas con una menor calidad y por tanto tienen un menor valor como sea, el manju aparece en esta ocasión literalmente para mostrarnos que es un postre que Kakashi fue a comprar considerando que Kakashi Hatake debe ser uno de los ninjas más ricos que existen a la fecha en el Narutoverse es muy seguro que él únicamente los compra porque de verdad le gusta quitándose los prejuicios de encima inclusive podemos observar como es que Gai también está hambriento de un par de ellos a final de cuentas es un postre que en verdad sin prejuicios es muy sabroso también en este episodio podemos observar una especie de samurai espectro que es únicamente colocado con la intención de que podamos apreciar correctamente a lo que sería la entidad que supuestamente está poseyendo ese ryokan y en este caso coincide con la estructura de un samurai clásico es decir, no es ninguna figura en específico sino más bien el cliché de todo samurai inclusive podemos ver que está rodeado por estas flamas de color azul que se les denomina fuegos fatuos es decir, son los espíritus o almas que regresan al mundo terrenal manifestados en forma de fuego para poder dar su presencia o manifestarse de manera física haciendo efectos sobre las cosas los fuegos fatuos por lo general conducen a los muertos japoneses a sus respectivos destinos al mismo tiempo que marcan donde estarán e iluminan su presencia como sea, esta especie de samurai japonés también parece ser un reciclado del diseño que ya vimos anteriormente en las estatuas pues la primera es la única que no contiene cuatro brazos y que de hecho se le muestra con una forma clásica de samurai muy seguramente no tardaron mucho diseñando a este personaje ya que aparecería solamente unos segundos en pantalla como dije con anterioridad estos personajes que aparecen aquí se tratan de los dioses Ashura sin embargo, el último dios no es un Ashura sino que de hecho es otro clásico y conocido que teníamos en pantalla y me llama mucho la atención que Pierre decidió darle más tiempo en cámara justamente a estas dos estatuas la que estás viendo de tu lado izquierdo si es un Ashura pero el que está del lado derecho es Indra el dios de la filosofía el dios del fuego y el dios del poder lo podemos saber rápidamente por ese halo que lleva en la parte de atrás que está rodeado por un par de flamas así es, pudimos volver a ver a Ashura e Indra directamente en Boruto aunque fuese solamente por un par de segundos en cámara lo cierto es que no es coincidencia finalmente podemos observar como es que Nigai Sarutobi utiliza las cuchillas de chakra de su padre Asuma aunque hasta la fecha únicamente las estaba utilizando para el filo y de hecho en su combate en contra del equipo 7 pudimos observar que solamente las ocupa para golpear o directamente como objeto cortante pero en esta ocasión Mirai se arma de valor y esta vez le infunde chakra la diferencia es que Mirai infunde más chakra del necesario y por tanto la destrucción que provocan es mucho mayor es incierto decir si realmente cortarían más de lo que cortarían las espadas de chakra de Asuma pero yo creo que no yo creo que están en un nivel bastante bastante inferior a lo que tenía Asuma pero el poder bruto sigue estando allí a final de cuentas Dan Soshimura explicó que el elemento viento es el mejor y la herramienta máxima cuando se quiere crear poder de corte este episodio podría ser pesado para varios ya que no es un episodio que realmente avance con la trama es decir si todos los personajes que hemos estado viendo en pantalla son importantes Kiba Tenten y próximamente Chouji serán personajes relevantes y todos tienen un motivo de estar allí es decir Mirai Sarutobi está cumpliendo una misión que ni siquiera se está dando cuenta que está realizando para nosotros como videntes externos ya sabemos que se trata de que estos Shinobis de Konoha están haciendo salir de a poco a los miembros de la secta de Yashin pero dime a ti que te pareció este episodio por favor suscríbete a mi canal comparte este video asegúrate de checar los videos que te voy a dejar en las tarjetas del final pues están hechos con mucho cariño para ti azúcar también y de haber más videos como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato hasta la próxima acuérdate que tengo Patreon abajo en la descripción suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!